Los expulsados del Polo Democrático dicen que las verdaderas razones para su exclusión del partido no están en la doble militancia, como se dijo oficialmente, sino en motivos electorales. Daniela Vargas. Silvia Carlos Lozano anunció una demanda contra la decisión y aseguró que los gestores de esta son el senador Jorge Enrique Robledo y su grupo El Moir. Por al parecer no ser tajante en la condena de la lucha armada de las FARC, el Partido Comunista habría sido expulsado del Polo Democrático Alternativo, aunque sus directivas han negado esta versión y en cambio dicen que se debe a que quienes apoyan el movimiento Marcha Patriótica han incurrido en doble militancia. Hay sectores que afirman que el Polo no quiere volver a ser acusado de convivencia con la guerrilla. Esos son ya los temas que la gente se inventa para estigmatizar y nosotros hemos tenido una máxima del maestro Carlos Gaviria que llevamos muy cercana en el corazón, sin sectarismos pero sin ambigüedades. Otros afirman que el temor del Polo tiene que ver con el espacio político que ha ganado el movimiento Marcha Patriótica. Lo que quieren es sacar no solamente al Partido Comunista sino a la izquierda para poder convertir el Polo Democrático Alternativo en una maquinaria de avales y de monopolio de candidaturas por parte de un pequeño grupo. Los miembros del Partido Comunista también dicen que la decisión tomada por el Comité Ejecutivo del Partido no es legítima porque le corresponde a la Dirección Nacional. Estamos apoyando el esfuerzo político y social de marcha no para constituirse en un partido sino en un movimiento que está propiciando la unidad. El senador Robledo que representa otro sector de la izquierda, el Moir, opina que el Partido Comunista está ocultando la verdad. Esa es una manera de presentar la cosa como no es, se vea el debate, aquí hay doble militancia, eso se puede demostrar hasta la saciedad. Ese es un hecho que no se puede palidecer pues ni ocultar digamos tirando cortinas de humo. Si bien la decisión del Polo es un hecho, el Partido Comunista se reunirá el próximo lunes para establecer el mecanismo jurídico que entablará en contra de la expulsión. Sin embargo, internamente hay quienes coinciden en afirmar que si se le concediera la razón y pudieran volver al Polo, dicho escenario ya no sería considerado. La izquierda de nuevo se divide.